Vamos a tener ojo con este caso, este otro caso, y es que es hermano del director de prisiones Franklin, el sargento de la policía José Francisco Hernández de La Paz, el que fue asesinado por dos desconocidos quienes querían despojarlo de su arma de fuego, hermano del director de prisiones. Vamos a ver esta historia, gracias a Josefina Capellano. Y es que el sargento policial fue asesinado por dos delincuentes en las proximidades del kilómetro 10 y medio de la carretera Sánchez para despojarlo de su arma de reglamento disparándole y logrando este herir a uno de ellos antes de su deceso. ¿Quién murió a consecuencia de herida de bala que le habría ocasionado Dionis Ogando Paulino, alias Kelvin, en circunstancia que se investiga? Y es que para familiares y amigos la delincuencia se le está saliendo de las manos al presidente de la república y al jefe de la policía matando agentes para armarse y seguir la ola delictiva que afecta al país. Es una persona que es honesta, no se metía con nadie, no se merecía esa muerte. Yo espero que le paguen con la misma moneda al que lo hizo. Si no meten mano pronto, ya no son civiles, ya son policías los que están matando. Ya veremos mañana que no podemos salir a la calle ni siquiera a la escuela. Mientras su propio hermano, quien es el director de prisiones, llama a la sociedad a revisarse, ya que la delincuencia no es ajena a ningún sector. Tenemos que revisarnos todos, no es dónde está la falla, qué tenemos que hacer para buscar una salida definitiva a la situación. La Policía Nacional investiga la circunstancia en las que murió el sargento José Francisco Hernández La Paz, quien a la hora de su deceso tenía 44 años y un hijo de 18, residente en Estados Unidos. Sus restos están siendo velados en la funeraria Zavica, en Gascue, y será sepultado este martes a las 12 en el Cementerio Cristo Redentor. Josefina Capellán, NCDN.